¡Halería! Si te gustan nuestros videos, dale like y suscríbete. Hola amigos de Modo Turista, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar haciendo otra parte de la excursión, en este caso vamos a estar recorriendo el Cañón Arcoiris, otra visita para hacer acá en el Parque Nacional Talampaya, así que creo que nos espera otro día inolvidable, acompáñanos. Estamos en la base de servicios, acá es donde tenés para tomar algo, para ir al baño, acá para el auto o guilla de acá, ya no puedes ingresar con tu vehículo, directamente tenés que tomar alguno de los prestadores con el cual contrataste la excursión, que puede ser en bicicleta, puede ser en camión y bueno, y las distintas excursiones que tenés. Vamos a estar haciendo un trekking, una caminata, desde acá, desde Base Águila, y vamos a conocer Cañón Arcoiris, donde están los que llaman las galletas de colores, que ahora vamos a ver cómo son. Vamos a caminar por millones de años, lo voy a ir explicando mientras caminamos, contarles o describirlos es medio difícil. Vinimos por el río Mañero y Ontivero, vos te vas a preguntar cómo venís por una calle, una avenida, no, venís por río, porque acá los caminos están hechos dentro de los lechos de los ríos, y cuando hay crecida, en las épocas de crecida, se cortan los caminos y ya no tenés acceso al parque. Empezamos la caminata Cañón Arcoiris. Cuando fue el choque de placa tectónica en Ciudad Perdida, esto en la misma presión de las placas subió inclinado, no como el cañón, sino inclinado. Tarjado queda casi vertical. A partir de Chañales para acá está un poco más de lo vertical. O sea que estamos haciendo un viaje en un tiempo, caminando por millones de años. Nosotros tan solo vivimos segundos en la vida en comparación de los compañeros. Interesante, ¿no? Qué chiquititos que somos y qué poquitos estamos en el tiempo en comparación a todas estas cosas que van pasando en añares. Estamos en pleno Cañón Arcoiris. Tenemos como el perfil de una mujer ahí, ven, en la parte amarilla. Sí. Tiene el ojo, la nariz y una lágrima en la mejilla, ven. Y un gran peinado. Ay, qué ve. La cabeza ve. ¿Este es un león? Un león, sí, te ve, sí. La boca ve tú. Un león. Toda la placarana, ven. Sí. Miren lo que es esto. Es increíble caminar por acá. Todos para sacar fotos, todos para filmar. Es una cosa de locos. ¡Wow! Otro turismo de aventura en modo turista. Es hermoso este lugar. La verdad, estoy impresionada. La verdad que es una excursión divina para hacer Cañón del Arcoiris. No dejen de hacerlo. ¡Alegría! ¡Felicidad! Estoy con Camilo, día de sitio, que me está diciendo que acá estamos caminando por 240 millones de años. Sí, eso es un depósito muy antiguo, que es prácticamente el Triático Inferior. ¡Wow! Nos encontramos justo en el límite entre Tarjado y Talampaya. Talampaya, Tarjado. Esto puede haber sido suelo. Ahí hay una tortuga, ¿la ven? Está la cabeza de la tortuga. ¿Se ve? Acá, en vez de buscar formas entre nubes, buscan formas en las piedras. Llegamos al final y ahora pegamos la vuelta porque no tiene salida. Listo. Aquí estamos otra vez en la base, paramos para almorzar. Y de acá nos vamos a ir hoy a una bodega y después nos vamos a un telar. O sea, que hermosos días. Estamos en la localidad de Los Palacios, en la bodega Sacavino Arrieta. Nos recibieron con un montón de cosas ricas, productos elaborados aquí. Vamos a probar todo. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y ahora sí, chin chin. Hicimos una parada acá en Santa Clara, en la casona de Los Fajardo. Del ar, voy a estar haciendo algunas experiencias. Acá tenemos un camino de mesa, ya le falta poquito. Tejo hasta por acá, pierdo 30 centímetros de hilo. No puedo tejer todo al final porque tengo el cruce acá. Ahora está, dale un golpecito. ¿Con este? No, no. Con este. Pégale, pégale. No me tengas miedo. ¿Para abajo? No, no, no. De acá. Ah, son muy buenas, ¿eh? Ahora apretó este. Exactamente. Ahora tiramos el otro. Este. Bueno, me remaré. Acá. No cierro, sencillito. Bueno, estamos, estamos. Se entendió, ¿no? Sí, vamos de pan, si puede. Fuerte para arriba, derecho. Eso. Hola, Pedro. Bien. Chaperísimo. Aprendí. Vamos. Bueno, ¿y quién? Subaste. Ahora acerco yo el dibujo. Fíjese que se va armando el dibujo ahí, ¿eh? Ah, bueno. Fuerte, fuerte. Así. Bueno, ¿quién quiere? El balón. Muy bien. Ya le vamos. Estoy a punto de probar una naranja directa, directa de Santa Clara. Miren el colorcito, ¿eh? Es medio como color limón también. Es como limón. Pero es naranjita, ¿eh? Ahí está. Miren, ¿eh? Miren, ¿eh? Salud. Chin chin. Tremendo. 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 Muy rico, refrescante. Después de la experiencia, ahora estamos en Wandacol. Vinimos a otro telar. Vamos a ver si me va mejor. Recibí bastantes gastadas en relación a mi forma de tejer. Vamos con una nueva aventura. Me voy a tomar un mate acá, muy rico, que tiene ese nuevo chorreo. Muña muña, que es un yuyito del amor, ¿no? Sí. Muy dulce, muy rico, ¿eh? Llena de experiencia. Comí naranja, tejí, visite el cañón del arco iris. La verdad, me voy llena. Muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. Y nos vemos cómo, cuándo, dónde. Como siempre, en el próximo Modo Turista. ¡Chau! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Y nos vemos en la sana conmigo. ¡Chau! Muy bien. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.